Buenas suertes. Me pregunto si en tu vida a la poesía a veces sentiste que era una dificultad o que te apartaba de algunas cosas o que era alguna dificultad en el ámbito de familia. En fin, ¿cómo fue tu relación con la poesía y con el entorno? Con mi entorno familiar es dificilísimo. Mis padres jamás aprobaron mi escritura. Así que fue un dolor enorme. Nunca lo probaron. Y había libros en casa y estaban orgullosos de su hija inteligente, pero cuando empecé a escribir le rompió el hechizo. Sufrí mucho por esa razón. Pero con respecto a la poesía en sí, nunca me arrepentí. Y jamás supe siempre que era lo mío, que me costaría mucho, como me costó problemas familiares, por supuesto, votos de pobreza, entre otras cosas. Pero sabía que era mi camino. Era una seguridad a los 10 años, por eso digo que era una criatura inteligente. No sé si hoy tendría esa fuerza. Y después conseguí apoyos. No puedo decir que no, ya nombré mis referentes. Ellos recibieron mi primer libro con mucho amor y mucho cariño y mucha generosidad. Así que me sentí bien tratada en el ambiente literario, que es realmente una jungla. Así que no me puedo quejar. Y digamos, en esta séptima vida de gato, puedo decir que he cumplido con mi compromiso. Yo era una niñita demasiado formal y a los 10 años hice una cosa absolutamente ridícula. Pero hoy en día la puedo contar. Le prometí a Alfonsina, que era un poco mi ídola de infancia, que no iba a abandonar la poesía si ella no me abandonaba a mí. Lo he cumplido. Qué hermoso. Realmente creo que ya habla... Cierra bien la respuesta, ¿no? La pregunta. Es como jugarte todo a la poesía y además con qué aliado. Me gustaría que leas dos o tres o cuatro poemas más para cerrar esta noche. Bueno. Bueno, hay otro poema de hospital y después voy a mi último libro. Bien. En el patio central encuentro un león de piedra blanco como el báltico con la cola rota y la mirada vacía. Esa mirada perdida que me está destinada. Y me conduce al mundo que una vez imaginé mío igual que el león. Veo un campo después de la batalla, el azul de la estrella, el sueño sin reposo, las fábulas que inventa el miedo, un campanario en un pueblo arenoso desde donde me escribirás. Con tu letra de lluvia, con tu letra de forastero, furioso y prolijo en la pensión, antes de la sopa me escribirás. Y tu casta será como viento entre cipreses y nuestro amor desesperado y seguro. Anduve entre dos luces todo el camino en esta guerra. Encontrar el león fue como hallar una perla cuando baja la marea. Solo que nunca podré contarte la historia. Anduve entre dos luces, cito la fuente siempre, soy muy respetuosa, es de Arnaldo Calveira. Bueno, los voy a hacer llorar un poco, voy a leer el último poema de Hospital de Veteranos y después sigo. El enfermero jefe me entrega tu anillo, tu anillo de boda y camino después por los corredores apaciguados entre las fogatas con una estrella amarilla sobre el corazón. No volveré al hospital, me demoran las pobres lámparas de tu suelo, las pobres lámparas que desde ahora serán toda mi luz sobre el libro a leer. Miles de hojas con letras tan apretadas que no pueden cantar. Buscaré la liebre en el cielo sin nadie, buscaré en la noche tu pueblo. Mi manera de aproximarme al mundo cambiará. Mañana, soledad, palabras que se vuelven jeroglíficos, te escribiré. Como ven, podría ser muy difícil la relación con mi padre, pero el amor, el amor. Esta es la primera parte de Hospital de Veteranos que se llama Pisadas sobre el vidrio y son como escenas de viajes, mezclas de ficción y realidad, que es una de mis obsesiones también. Hoy vino la muerte. Es bella y callada, pero los gatos se asustaron. Se llevó Concepción, la tejedora de la Casa Amarilla, junto al mercado. Se la ve pequeñita y oscura, como una lenteja, dentro del bote. El bote que empujarán a la corriente, al río del río. Antes la cubrimos de muñecos de trapo, coloridos, imperfectos y torpes, como la vida. El sol brilla como el de los tapices. Y los perros tienen los ojos cenicientos y solemnes como los míos. Ojos de ceremonia y de señuelos. Hoy vino la muerte. Desandamos juntas el sendero hasta el cruce. Es turbia y neutral. Como el río, como mi tazón de aluminio. Como mi corazón, que es todo río. La región espera la lluvia, como oyó el poema. Los árboles deformes como orejas deformes. Las bocas ávidas como perfectos copones de bronce. El calor como un techo demasiado bajo. La postergación como emblema. Me siento a mis anchas, yo también, a esperar. Nadie sabe que danzo como una loba vieja sobre una terraza que arde. Que recuerdo los bosques y colmillos filosos de mi vida en la rogativa. Cuando al fin las gotas empiezan a caer sobre los baldes y las ilusiones, corro a atrapar las palabras que el cielo envía. Pobres pájaros, que enjaulo sin misericordia. Bueno, el último va a ser de mi último libro, que se llama Bote Negro. Todo va hacia el invierno y mi cielo sigue bordado por tu imaginación. ¿Qué tosco Dios puede decirme que levante mi cabeza y espíe por la cerradura en plena oscuridad? Escucho al sol hundirse en mi calle y al viento atraído por las raíces dormidas de mi flor. Soy inexperta otra vez, torpe y maravillosamente antigua, como una campesina en plena ensoñación. Habito un poema descabellado sobre una mesa hundida por una tarea fantasmal. El poema es traición, aún porque es verdad. Gracias. Hermosa. Gracias, gracias Paulina por esta conversación, por estos poemas de esta noche. Y gracias también a aquella niñita de diez años, porque no se dejó de obregar. Gracias, don Juan. Muchas gracias. Gracias.